Como si el viento adivinaran, de la nostalgia que me embarga, tu estrellita del mar. Son tus recuerdos estar, matándole a mi corazón, lo peor es que no puedo olvidar, de la distancia deseo esperar. Y vuélvame llanto a caer, arrastrando está mi soledad, mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Si el viento adivinaran, de la nostalgia que me embarga, sola y grande a este mundo, sola y con todos tus recuerdos. No me resigno a perder tu amor, en donde riesgo a olvidarte, sabes no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Sé que te he perdido, pero aún no puedo olvidarte. Si el viento adivinaran, de la nostalgia que me embarga, sola y grande a este mundo, sola y con todos tus recuerdos. No me resigno a perder tu amor, en donde riesgo a olvidarte, sabes no quiero perderte, te amo mil veces, te amo.